El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes de la tercera semana de Cuaresma. Salmo 24. Sálvanos Señor, Tú que eres misericordioso. Sálvanos Señor, Tú que eres misericordioso. Descúbrenos Señor tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en Ti nuestra esperanza. Sálvanos Señor, Tú que eres misericordioso. Acuérdate Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Sálvanos Señor, Tú que eres misericordioso. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes, y descubre a los pobres sus caminos. Sálvanos Señor, Tú que eres misericordioso. Sálvanos Señor, Tú que eres misericordioso. Sálvanos Señor, Tú que eres misericordioso.